Hola Bruno, felicitaciones, felicitaciones por lo hecho han ilusionado un país, lo han realmente llevado en esta madrugada a festejar con el puño apretado, felicitaciones, campeón, porque lo han sido después de todo lo que han entregado en estos Juegos Olímpicos. ¡Brunito, querido! A ver si nos escucha Bruno. Quedó sordo de festejo Bruno, quedó sordo de festejo. A ver Bruno, ahí. Ahora sí, ahora sí, a ver, ahora sí Bruno. Bueno, felicitaciones, felicitaciones en tu nombre a todo el plantel, han hecho que esta madrugada en la Argentina sea de una felicidad absoluta, imagino en tu San Juan, en tu familia, en tus seres queridos, qué momento, qué momento soñado, lo han logrado cumplir Bruno, felicitaciones. Increíble, muchas gracias, increíble, increíble. Imagínate, no me sale ni llorar, tengo ganas de llorar, pero no me sale el llanto. Increíble, creo que, nada, como dije, todos los partidos nos merecíamos una medalla, se vio un crecimiento muy importante del grupo y creo que, nada, nos rompimos el orto, todos los entrenamientos, hace 80 días que estamos de gira, pero bueno, creo que el sacrificio valió mucho la pena y, nada, ahora contentísimos y a festejar todos juntos, que esto es de todos también. Estaban 2 a 1 abajo ante Brasil, se recuperaron también de la reacción de Brasil en el quinto set. El equipo ha demostrado una voluntad inquebrantable en momentos claves. ¿Cómo se forjó ese carácter para estar donde están? Sí, exactamente, creo que lo hicimos durante todo el torneo, tuvimos muchos altibajos, pero creo que está muy fuerte de cabeza para poder superarlos y creo que fue clave para este partido. Obviamente Brasil es un equipazo, tiene mucha más experiencia que nosotros en estas instancias, entonces sabíamos que Brasil iba a jugar hasta el final y, nada, nosotros dos luchamos, obviamente teníamos ese nervio por querer cerrarlo, la verdad que cada punto nuestro valía medio y el de ellos valía 3 puntos más o menos, era imposible cerrarlo, pero bueno, se nos dio, se nos dio y, nada, a festejar con todo ahora. Bruno, sé que, te voy a decir nada más que fuiste el máximo anotador de los Juegos Olímpicos, sé que no te va a importar, no importa, tenés una medalla de bronce, ¿la festejaste más que una Copa Argentina en Chapamaral? Olvidate, olvidate. Como dije antes, esto es un sueño que tenemos desde muy chicos. Hemos hecho historia con este grupo, no sé, hace mucho tiempo que no se logra algo así en el gole y de verdad que espero que la gente lo disfrute mucho, se lo merece también la gente porque tanto los clubes ponen mucho de su parte para que salgan jugadores a la selección, y creo que es para destacar eso también, espero que esto sirva para apoyar aún más el voley, se necesita mucho y la verdad que, bueno, esta es una muestra de carácter de toda Argentina que con muy poco se puede hacer mucho y, nada, como dije recién, espero que la verdad que aproveche mucho para que el voley crezca cada vez más. Bruno, ¿sabés que hay un país atrás de todo esto? ¿sabés que hay una repercusión y que la repercusión va a ser enorme y lo que ustedes le han construido al voley argentino a partir de este triunfo es realmente espectacular? Háblale a los clubes, háblale a los entrenadores, a las entrenadoras, a esas jornadas interminables de torneos abiertos, a esas copas, háblale a toda esa gente que construye, que los construye a ustedes y que va a construir a los que vienen. Motivalos porque se viene un futuro importantísimo para el voley argentino. Sí, sí, tal cual. Como dije, creo que los clubes hacen un trabajo enorme, tanto obviamente las linames, jugué miles y la verdad que se disfruta al máximo, es lo mejor para los chicos. Espero que se suban muchos más chicos también que el voley lo necesita. Sigamos poniendo todos los clubes que es lo más importante para esto. Ahora nosotros nos llevamos una medalla. Va a ayudar mucho, mucho, mucho para que los clubes quieran poner un poco más de su esfuerzo y la verdad que contentísimos y obviamente le deseo a toda la gente que lo disfrute como lo estamos disfrutando nosotros porque también es un esfuerzo grandísimo de ellos, de mi familia, de mi novia que me apoya en todo. La verdad que sin ellos tampoco podría estar acá. Creo que también ellos lo deberían disfrutar al máximo conmigo también. Bruno, anda a festejar. Se viene la medalla, se viene el momento cumbre. Disfrutalo, disfrutalo porque de esto se trata. Después de tanto esfuerzo, disfrutar. Bueno, muchas gracias. Y sí, obviamente vamos a festejar a full. La verdad que es increíble esto que hemos logrado. Como dije recién, no puedo ni llorar. Pero bueno, ya va a salir toda la energía que tenemos acumulada por los nervios, por los nervios, por la ansiedad de poder llegar a este momento y bueno, al final se dio. Ya vas a llorar, ya vas a llorar. Olvídate, olvídate. Siempre lo soñé. Como dije recién, cuando jugaba la Copa Argentina me pudo subir al podio varias veces y la verdad que obviamente siempre todo lo que hacemos desde chicos soñamos para estar en la selección. La camiseta se vive con mucha pasión. Nosotros no ganamos nada con la camiseta, o sea, con jugar en la selección, sino que nosotros damos a la selección todo. Entonces creo que se disfruta mucho más. Bueno, muchas gracias. Chicos, nos quedamos a la espera de la palabra de más jugadores argentinos. Mirá, 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 mirá. La imagen de Rubeneiras mirando el cielo. La imagen de frustración de los brasileños. Esto sucedía hace instantes. La Argentina es bronce. La Argentina logra su tercera medalla en estos juegos. Y llega también, como en las dos anteriores, a través de deportes colectivos, con el rugby, con el hockey, con el voley. Y la importancia que tienen en la generación de ese movimiento los clubes. Vamos a tener mayores testimonios. Vamos a disfrutar, como salta Marcelo Méndez, constructor de este equipo.